La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Antonio Isaconde, ministro de Energías y Minas, empresario y más que nada, amigo nuestro. Buenos días, Tony. Un placer y un honor tener en el Telematutino 11. Bueno, estamos trabajando de manera virtual. A esta edad tenemos que aprender muchísimas cosas. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bueno, yo estoy bien todavía. Y nada, de buen ánimo. Con todos mis 80 años y todas mis dolencias, pero tengo buen ánimo todavía. Y nada, en un encierro absoluto total. Dale la pena, tras tu gestión de 5 años, ¿verdad? Desde el 15 hasta el 20, pasar una especie de balance. ¿Qué cosas tú estimas que tú dejas como legado de tu gestión? ¿Y por qué no? ¿Qué cosas quedan pendientes o que podrían lograrse, vamos a decir, en los inicios de la próxima administración? Mira, te voy a explicar esto bien claro. Nosotros somos la institución o quizás la mejor rendición de cuentas del gobierno. Una cosa increíble se ha hecho allí. Está en la página web. Son 81 páginas, pero además con todos los anexos que tú te puedas imaginar que tienen que ver con los temas financieros administrativos, con las actividades de cada uno de los ministerios importantes, en minas, en hidrocarburos, energía, etc. Tienen una serie de anexos. Todo esto lo subimos a la página web. Pero además hicimos un boletín que ya es un resumen de todas las cosas que hicimos. Pero para mí no es tan importante lo que hicimos, sino lo que no pudimos hacer. Y yo creo que es la bandera que debe tomar el nuevo gobierno. Ustedes, más que nadie, saben por qué he hablado mucho con ustedes de este tema. Yo soy de los que creen en la continuidad del Estado. Por eso soy un abanderado de la estrategia de desarrollo. Eso es un instrumento vital, que hay que actualizarlo, pero es vital. Porque ahí está la visión. Debemos trabajar como país para construir un futuro mejor para las generaciones que nos van a suceder. Es un plan hasta el 2030. Claro, tenemos objetivos, tenemos metas. Quién puede tomar el camino que quiera cada gobierno, pero para llegar al mismo sitio. Por eso, esos objetivos y esa meta tienen que ser permanentes, evidentemente, de quien me tomaba. Y eso vale para el tema del Ministerio de Energía. Hay muchas tareas que hay que tener. Una de ellas, hemos visto con mucha satisfacción que la ha levantado el gobierno, el equipo del presidente electrovinario, que las reformas del sector. Es una bandera que nosotros hemos estado luchando desde el mismo inicio de nuestra gestión. Y llegamos a hacer hasta antes el proyecto del ELE. No cambia. Porque, como yo he dicho muchas veces, o sea, que eso que estoy diciendo ahora no es una cosa que yo estoy diciendo ahora, que estoy saliendo. El gran problema de este país es el clientelismo y el objetivo político. Cuando uno habla, por ejemplo, de esas reformas, de fundir instituciones, instituciones que duplican papeles, que se solapan, que crean conflictos, tú le planteas eso a la jerarquía política. Dije, ¿qué hago con esa gente? Ese es un problema que el próximo gobierno si quiere ejecutar eso. Y lo tiene que hacer muy inteligentemente. Porque, de porrazo, es difícil hacerlo, sobre todo en una situación como esta, cuando tenemos serios en la economía y el problema de la pandemia. Pero hacerlo lentamente también tiene peligro grande, debe ser. La contrarreforma le salga el paso y lo trunque. Eso hay que estar vigilando. Y la sociedad dominicana tiene que apoyar a quien quiera hacer eso. No pueden dejarlo solo. porque eso es importante. Si tú quieres un país competitivo, tienes que tener un Estado competitivo, un gobierno eficiente. Yo también he sido un abanderado toda la vida de mejorar la calidad del gasto público. O sea, ser más eficiente. Y yo probé en ese ministerio que se fue. Cuando llegamos, había un 35% de una economía que uno no sabía qué hacía. Lo cortamos los seis días. Habían 26 asesores, entre ellos, 5 extranjeros israelitas que ganaban más de 500 mil pesos. Salario por insignia del presidente de la República. Todo eso se cortó a los seis días de yo llegar. Óyeme, y nadie sintió nada. Y aún así, había gente en los pasillos en el ministerio en el ministerio. En medio de hoy, tenía seis meses sin cobrar porque había un déficit terrible en el ministerio. Ya en el mes que entramos, que fue junio, ahora no recuerdo bien la fe, en junio, ya habíamos consumido prácticamente la dos tercera parte. Íbamos a cerrar con un déficit casi igual a la mitad del presupuesto del ministerio, que era un presupuesto pequeño. Eran 536 millones. Ahora creo que son 576 millones el ministerio, propiamente dicho. Porque hay muchas adscritas que figuran en el presupuesto del ministerio. Manejan más dinero que la Superintendencia Nacional de Energía, etcétera. Está la vida. El servicio biológico. Todo eso tiene el presupuesto. Pero el del ministerio, era como 536 millones. Ahora son 536 millones. Y hemos hecho hasta un parque de energías renovables, que es una maravilla. Todos los anteproyectos de ley que tenemos hecho, lo hicimos con la gente de allá, sin contratar a nadie. Y esas son de las tareas que realmente están pendientes. Tenemos que impulsar la ley de minería. No podemos seguir con la 146. No podemos dar el lujo de entregar los recursos no renovables que están haciendo a través de esa ley. Eso no puede ser. Y más ahora que tenemos que impulsar la minería. Tenemos que impulsarla. Perdón, Tony. Tony, perdón. ¿A qué nivel está el proyecto de ley de minería nacional? Bueno. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Ha permitido dos veces en el... Digo, en el... Habrá que reintroducir. No hay otro de igual o más... ...en el ejecutivo. Ese también debe impulsarse. Lo que llamamos sinagere. Es una ley. Esto es sobre el uso y destino. Estos son los recursos que se producen de la minería. Es renovable. Cuando tú lo extraes, no... Lo que dejas es el hoyo. Entonces tú tienes que cuidar primero, remediar lo que hiciste, pero además... ...desarrollo. No solamente en la zona donde se ejerce la actividad, sino en todo el país. Y esa ley lo que garantiza es eso. Quitarle esos recursos. Que... Es una ley... Que tengan una idea. Que esos fondos... Una que va para la comunidad y otra. Lo que... Pero todo tiene... En función... De un... De un plan... Estratégico. Por ejemplo, el Estado... Va a... Abusar... Que... Que... De la minería que le corresponde. Arroyo que tienen que ser... Arrobada... En... Economía, Planificación y Desarrollo. Recursos los van... A... Erogar... Un... Que va a licitar las obras. Tienen que hacer la comunidad. Pero... En un fondo que... Los precios de los minerales. O... O... Cualquier catástrofe. Las obras que están en curso. Se... Con esa reserva. Tienen una serie de cosas increíbles. Está también. Que los dos están. Para quienes se interesen por ello lo lean. Pero también tenemos la... Que aprobar... Que... Una... Una ley. Un decreto de eficiencia energética. Señores. La eficiencia... Claro. Aquí estamos hablando de... De hacer eficiente al sector. Pero lo... Vamos a comenzar a ahorrar energía. Vamos a... A manejar la energía que producimos de manera más eficiente. Nosotros calculamos que un plan... El ministerio... Bueno... Que lo comenzó a llevar... Muchísima... De ahorro... En... En la... Oficinas gubernamentales. Si ese plan de ahorro... Tú lo llevas a la población. Y tú logras economizar un 10% de la energía que se está consumiendo hoy. Eso es igual que tú montar... Una planta de 250 megas. Sin... Invertir un centavo. Y sin invertir un centavo en el mantenimiento. Esa es la energía más barata. La que se ahorra. Pero también tenemos renovables. Una serie de proyectos ahí. Que... Nosotros todo ese material se lo estamos entregando... En... En la transición. Tenemos un equipo de transición de técnicos... Capacitados. Políticas. Que han trabajado con nosotros. Que nos han acompañado. Un equipo formidable. Que está trabajando... Con... Con... Con el equipo de transición... Del... Del presidente Abinader. Pero... El volumen de cosas es tan grande... Que nosotros... En lo... En el poco tiempo... No se puede explicar. Por eso... Lo hemos dejado todo escrito. Todo escrito. Y le vamos a entregar a... Todo lo que... Entendemos nosotros... Que se debe continuar. Que son cosas que van... En beneficio del país. Y no importa... Que le ejecute otro. Para mí eso sería lo ideal. Que se ejecuten. Es más... Yo soy de los que piensan. Y esto me acuerda... Mi época de Herrera. Que los muchachos... A veces me peleaban. Porque... Nosotros tirábamos... Un mismo plan bonito. Y salía otro... Con ese mismo plan. Y decía... Pero... Eso es nuestro. Esa idea es nuestra. Digo yo... Mira... El éxito es una idea. No es solamente que... Que prenda. Sino... Que vos... Que el que la asuma... Se crea que la ha inventado. No es un problema... De paternidad. De las ideas. De los proyectos. Esos proyectos son del país. Lo hizo una institución... Gubernamental... Que tiene... Que estaba... Al servicio del país. Entonces... Yo lo que creo... De desarrollo... Esa visión... Por ejemplo... Que es lo más importante... Que nosotros creo que hemos hecho... En... Estaba allá. La visión... De sostenibilidad. Pero no... Del desarrollo... De la... De la visión... 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 Que se defienda la comunidad a donde se defiende. Pero además, el medio ambiente, la pobreza. Tenemos que defender con políticas medioambientales el medio ambiente, pero también tenemos que invertir en la gente. Que tú puedes tener todas las buenas intenciones a nivel del manejo de la política medioambiental, pero mientras haya pobreza es difícil que eso se pueda hacer. Y de ahí mi lucha permanente contra lo que yo digo que son la cara de la misma moneda, de la moneda de la pobreza. Por otro lado, la minería salvaje. Y por el otro, el fundamentalismo medioambiental. Eso conduce a lo mismo, a la pobreza. Y eso son de las cosas, de la bandera, que se deben mantener, que se deben mejorar. Yo creo que en lo que refiere al Ministerio de Energía y Minas, creo que está en una mano bien capacitada, porque nosotros hemos trabajado con él, el pacto eléctrico, y sabemos cómo piensa. Entonces, coincidimos en muchísimas cosas, en su visión de muchísimas cosas. Independientemente de que nosotros estábamos representando al gobierno, y el gobierno, antes de ir al pacto, se pasó tres meses consensuando las posiciones. Eso fue una lucha tremenda. Pero ahí hay muchos elementos importantes en el pacto, que se pueden echar adelante, que él conoce. Entonces, ahora, todo lo bueno puede mejorarse. Todo lo bueno, ahí hay que tener primero. Tanto en las empresas privadas como en las empresas privadas. Pero la otra cosa, lo malo, porque uno se equivoca también. Hay que descartarlo. Entonces, esa es la misión. Hay que levantar lo que está bien y tratar de hacerlo mejor. Y lo que se ha hecho mal, échalo a un lado. Nosotros hemos tratado de ser lo más transparente posible. De ahí, el API. Eso es la iniciativa por la transparencia del equipo de dinero. Eso es un instrumento de la transparencia. Es un instrumento de la transparencia importantísimo que hay que mantener por encima de todas las corrientes que muchas veces atentan contra eso. Porque la política es un enemigo de que se hagan las cosas bien a nivel del Estado. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Ese parque, ese parque hay que seguirlo desarrollado. Eso para los niños va a ser una cosa increíble. ¿Por qué? O es lo que pasa que ahora con la pandemia no se puede usar. Porque si un niño que visita el parque y comienza a ver la importancia de las energías renovables, se va a convertir en un abanderado. El niño, cuando tú le enseñas a defender al medio ambiente, es el mejor defensor del medio ambiente. Entonces, esas cosas bellas que hemos hecho, hay que mantenerlas y mejorarlas. Seguir trabajando en ellas. Hay un sinnúmero de cosas que hemos hecho que le vamos a presentar. Incluso, creemos que cosas que nosotros hemos estado luchando, que no pudimos lograr. Que ahora hay una oportunidad con un nuevo gobierno. De que quizás se impulsen. De que se impulsen. Hay muchos mensajes importantes, mensajes que yo, que no, no apoya a ninguno de los candidatos. Y tengo mis razones para eso, que ahora no hay momento para hablarlo, pero lo he hablado mucho con ustedes. Y es de lo que yo creo que nosotros necesitamos. Pero ojalá que me equivoque y este haga las cosas bien. Ojalá que yo me equivoque y que haga las cosas bien. Sé que tiene problemas, porque lo va a tener. Doctor, poco tiempo y muchas preguntas. Yo quiero hacerle la pregunta que, en reiteradas oportunidades, le hice tanto pública como privadamente, en el año 2011, cuando usted decidió darle el apoyo a Danilo Medina en su candidatura presidencial. Y yo le preguntaba, doctor, ¿y usted cree que valdrá la pena que una persona con su trayectoria, con su prestigio, entre a la política, conociendo la forma de hacer política en la República Dominicana, donde el clientelismo, la denuncia de corrupción y muchísimas cosas, valdrá la pena? Y mi pregunta es, ya, ocho años después, por un lado, si valió la pena. Y por otro lado, doctor Isaac Conde, como no tenemos mucho tiempo, en la opinión suya con respecto a las medidas anunciadas por el presidente electo de la eliminación del FOMPER, que usted conoce bien, y también de la eliminación, como dicen algunos, eliminación o el traslado, de la CDEE al Ministerio de Energía y Minas. Tres preguntas en una. Bueno, vamos a contestarla lo más rápido posible. Antes de esa época, yo una vez dije algo que salió en un editorial de uno de los periódicos nacionales, que yo decía, que el clientelismo te absorbe o te expulsa. Estoy hablando de mucho tiempo. Pero, ¿cuál es el problema? De que si los buenos no tratamos de asumir responsabilidad en el Estado, la cosa seguirá igual o peor. Yo creí y creo que Danilo Medina era una buena oportunidad para que se hicieran cosas importantes. Y yo estaba convencido que su visión coincidía con la Estrategia Nacional de Desarrollo y que ayudamos un grupo de personas, todos funcionarios, que se han destacado. que yo recuerdo que mi hermano nacido, yo soy el bonsai del gobierno. No. En el gobierno de Danilo Medina han trabajado gente buena, gente seria, como en todos los gobiernos. Y hay funcionarios públicos de abajo muy buenos, muy capacitados. Esa gente son las que hacen al país avanzar. Yo entré al gobierno, hice un esfuerzo por construir mi utopía. El balance, con todas las insatisfacciones, creo que ha sido posible. Pero no el mío, sino el de muchos otros funcionarios como yo, que se han dedicado a hacer las cosas bien. Yo dije desde el primer momento que yo no había dejado mi cabeza en la puerta del palacio y lo he probado en el gobierno. Que mi identidad ha sido la misma, he sido coherente y he hecho cosas. Pero hay logros de este gobierno que no se pueden ocultar. Sería una inmequidad. Hay muchas cosas malas que yo he criticado. No hemos sacado malas notas en muchas materias. Sobre todo, la permisividad. Pero hay cosas, óyeme, como el 9-11, como el teleférico, como la obra de alfabetización, como las transformaciones que se han hecho a nivel de la estructura productiva. Hay una serie de cosas que me llevarían a un programa, varios programas. Esos son éxitos. Entonces, lo que hay que hacer ahora, es lo que dijo Danilo en ese momento, cuando yo me incorporé. Continuar lo que está bien. corregir lo que está mal al costo que sea y hacer lo que nunca se ha hecho. Cualquier gobierno, eso se llama la continuidad del Estado. Pero si la gente buena le deja a los políticos clientelares, al rentismo político, la dirección del Estado, y no se faja a pelear allá adentro, este país irá peor de lo que está. Los avances que hemos tenido es que muchos han asumido la responsabilidad de Chárez de Paya Sala. Muchos han asumido la responsabilidad, al costo que sea. A mí, trabajar en la reforma del Estado, para mí requerió más valor del que estuve peleando en la revolución. Todo mi prestigio lo metí ahí. Las satanizaron. Pero los resultados están ahí. La contrarreforma hundió muchas cosas. Pero ustedes mismos están hablando de Fompera ahora. Y los ingresos de Fompera. Antes, todas esas empresas eran pérdidas y pérdidas. Y la que han fracasado ha sido no por la reforma, sino como se ha manejado la contrarreforma. Por ejemplo, ustedes hablaban de que se necesitan gente seria en los consejos. Eso es claro. Pero tú sabes lo que pasó no solamente en el consejo, sino en las reformas. Se planteó que cada empresa tuviera un auditor con poderes especiales que podía cada tres meses hacer un informe por encima de lo que plantea la ley. Señores, se pasaron dos años sin que se denombraron un auditorio. Y ahora mismo tú no sabes si se están haciendo esos auditorios. Cuando se concibió, porque el Fompera se concibió en la crepa bajo mi mandato y de Gustavo conjuntaron, que era el segundo mandato. Y él sobre todo tenía esa parte, la parte social. Esos fondos, parte de los proyectos de reinversión para seguir que las inversiones del Estado siguieran creciendo y mejorando al servicio del país. Se preveía en el proyecto original porque después se aprobó o se cambiaron y sobre todo se ejecutó de otra manera. Que el 25% de esas rentas se usaran en obras sociales, sobre todo a nivel de los batallas de los ingenios. combatir la pobreza en sitio a donde nosotros nos dimos cuenta que con sentados tú puedes transformar la vida de la gente. Esos recursos eran primero tomando valor y segundo para que se convirtieran en obras sociales, no asistenciales, sociales. Porque tú vas a hacer un molino de viento para traer en un batel tiene mucho significado. Tú mejorar las viviendas, hacer una serie de cosas, poner actividades económicas, poner a la gente a sembrar. Entonces, eso lo cambió, como ha cambiado todo, señores. A mí me dicen que yo tengo un disco rayado con el clientelismo. Eso es lo que tenemos que golpear. La primera reforma es la reforma política. porque el clientelismo y el rentismo han permeado toda la institucionalidad pública y la sociedad misma, y la sociedad misma. Por eso es clientelismo y rentismo. Ahora mismo, ustedes van a ver problemas, problemas derivados de eso. por eso dije que si este presidente, si este gobierno no se decide hacer la cosa por el librito, hay que apoyarlo para que esa gente no se lo ponga. Porque, óiganme, ha llegado un momento que los dirigentes políticos y gubernamentales se convierten presos de confianza de esas claques que están en los partidos y fuera de los partidos. Entonces, la reforma del Estado es clave, pero la reforma política a nivel de las instituciones políticas también es clave. para hacerla una se necesita hacerla otra. Si no se hacen las dos juntas, van a haber muchos problemas para hacer una reforma de raíz estructural que no va a tener un Estado más eficiente, un Estado más competitivo. Y si nosotros nos queda poco tiempo, Tony, Tony, nos queda poco tiempo pero no quedemos dejando en el aire porque eso fue un tema de debate hace una semana que se decía que la CDE pasaba al Ministerio de Energía y Minas. Realmente, ¿cuál, de acuerdo a la ley o de acuerdo a tu concepción, es la relación? Es la relación. El MEN es el organismo rector del sector eléctrico y minero. Rector. Él es el que traza la política, traza las normas. El Estado nunca puede renunciar a su poder regulador. La superintendencia de electricidad es el órgano fiscalizador que está escrito en el ministerio aunque con autonomía absoluta tiene que tener autonomía. Ahora, muchas veces, y eso lo he dicho yo en un congreso de los propios superintendentes, la mayoría de las veces es que el superintendente es el mismo presidente con quien dice porque no hay la autonomía que se requiere para que ese organismo haga su uso. las empresas estatales son empresas como son los bancos son empresas que tienen que manejarse con normas corporativas esenciales fundamentales. La CDE lo que tiene que ser lo más es un holding con dos o tres gentes que lo manejen. Ahora, como aquí todo lo que tiene el Estado tiene que ir a una defendencia tiene que estar adscrito pero parte operativa la parte operativa es empresarial en eso el ministerio no se tiene que meter ahora las normas las tira el ministerio cuando dice como ahora fíjense a veces se atribuye que eso no se ha hecho primero fue una ley modificaron la ley que creó el ministerio para que la CDE mantuviera su papel la cosa más absurda del mundo una empresa era además el que tiraba la norma eso la ley perimió ya hace un año y pico pero para ir llevando esa carreta que se ha arrastrado tanto tiempo por el sendero ha costado mucho trabajo y todavía ojalá que este gobierno lo haga acuérdense esa es la parte operativa empresarial y eficiencia empresarial que sea un solo consejo como se quiera hacerla eficiente las empresas eléctricas estatales adscrita quien sea pero la parte operativa la maneja la corporación digo no la corporación de la CDE sino los organismos corporativos de cada una de las instituciones o que sean un conjunto de instituciones eso no importa la forma es buscar la mayor los mayores niveles de eficiencia pero la normativa las políticas públicas en materia eléctrica y minera debe ser el ministerio hay cosas que hay que que no tienen sentido que hace una dirección de minería pudiendo estar adscrita al viceministerio nosotros queríamos hacer eso en la ley de minería en el congreso hay algunas reformas en ese sentido pero como se consensuó durante tres años se decidió mantener la dirección de minería debiera modificarse la dirección de minería no se justifica sino como un organismo técnico al servicio del ministerio del viceministerio de de minas la comisión nacional de energética tiene que ser el brazo operativo del ministerio y quien la dirija sea el viceministerio de energía el sentido tiene tener un consejo con cinco ministros cuando hay un ministerio que debe dirigir todo entonces esas son reformas que se caen de la mata que hay que hacerla una para mejorar la eficiencia operativa de las empresas y otra para mejorar la institucionalidad del organismo que pena Tony y saconda no dispone de más tiempo pero yo pienso que tu participación es un legado es un legado a las próximas autoridades te agradecemos mucho y tú siempre serás un invitado de honor seas ministro o no seas ministro porque las voces como la tuya son importantes para esta sociedad porque ha sido una voz coherente desde la revolución de abril hasta hoy muchísimas gracias Tony saconde a usted un abrazo un abrazo doctor ay querida nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos ya a la rectica final del telematutino gracias ayer y un abrazo y con y con